Jesús, Relaciones Públicas y Barman. El Love Mark hecho hombre. Jesús, ya estoy. Muy bueno, Eduardo, parece otro. Sí, ¿verdad? Mira, te explico. Te voy a dejar unos flyers, ¿vale? Ante todo sonrisa, ¿vale? Porque vendemos, somos unas personas alegres y tal. Sonrisa ante todo y respeto hacia la gente. Ok. ¿Vamos a ello o qué? Venga, vamos, al toro. Me encanta que Jesús me remarque tantísimo lo de la sonrisa. Hay Love Mark. Hay Love Mark en esta persona. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Les gustaría comer en un sitio tan bonito como vosotras? Mira, les explico. Estamos haciendo una promoción, ¿vale? Somos de la mafia, un restaurante italiano mediterráneo, ¿vale? Y tenemos, si entran, la primera consumición gratis. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, guapísimas? ¿Cómo estáis? Por cada cuatro personas, como sois seis, os vamos a regalar una botella de lambrusco gratis. ¿Pero jamás son tan guapos como vosotros o no? ¡Más! ¡Más toda vida! Jesús utiliza sus artimañas, utiliza la técnica del ligoteo, del bacile, de acercarse a la gente. Hola, chicos, ¿qué tal? Hello. Hello. Con ingleses. Con ingleses, ¿eh? Empiezas tú, venga, dale caña. El nivel de inglés que tiene Jesús es muy justo. El primer beso es gratis. Para cuatro personas, una botella. ¡Gracias! Demasiado justo. ¡Gracias! 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 Yo es que lo del inglés me puedo defender y tal, pero todavía me cuesta un poquillo, la verdad. Yo lo tengo un poquillo sidao. Ciudades tan turísticas necesitamos que la gente hable más idiomas, aparte del castellano y especialmente el inglés.